Ella quedó feliz de poder dejar todas las cosas claras y equitativas para todos, para que nadie se pelee. Escándalo en la familia de Talina Fernández. A tan solo un mes de su lamentable partida a causa de la leucemia, la familia ha decidido tomar una sorprendente decisión que ha dejado a todos en shock. Finalmente que era leucemia y pues así tenía que ser, degeneró y ya llegó a su final. Según Patricio Levi, uno de los hijos de la querida conductora, conocida como la dama del buen decir, tienen pensado vender la lujosa propiedad que Talina tenía en la Ciudad de México, así como algunos de sus objetos de valor. Increíble, pero cierto. Pero eso no es todo. Los herederos de la famosa presentadora también tienen entre manos un proyecto inusual. Abrir un museo que exhiba algunos de los objetos que pertenecían a Talina Fernández. Un museo para preservar su legado o una forma de obtener ganancias a costa de su memoria, los detalles de este plan todavía son un misterio. Afortunadamente Patricio Levi aclaró que no existe ninguna disputa por la herencia que dejó su madre, tratando así de disipar cualquier rumor sobre conflictos familiares. ¿Con qué me quedo? Pues todas las enseñanzas, con que era una mujer fuerte, con que era una mujer valiente. Recordemos que los herederos de Talina son sus hijos Mariana, Coco y Patricio Levi, incluyendo sus nietos que son los hijos de Mariana. No hemos tenido tiempo todavía que nos caiga el 20 y sé que vendrán momentos en que tendremos que enfrentar su ausencia y su luz, porque ella donde estaba era una luz. El duelo por la partida de Talina Fernández es difícil para la familia, pero la inesperada decisión de vender sus propiedades y crear un museo ha dejado a todos con muchas interrogantes. ¿Qué otras sorpresas nos deparará esta historia? Permanezcan atentos a los próximos acontecimientos en el mundo del espectáculo. Sería en el amor. Pero bueno, en otros temas te cuento sobre la reveladora confesión que hizo Valeria Duque, la jovencita quien supuestamente fue la tercera en discordia en el truene de Raúl Alejandro y Rosalía. Y es que sin pelos en la lengua, dijo abiertamente cuál era su relación con el puertorriqueño. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo.